Desde hacía dos siglos y medio, los milagros se desgranaban como una mazorca e irrigaban la piedad de toda la meseta cundiboyacense, pues nadie salía con las manos vacías después de orar ante su imagen. Así las cosas el general Manuel Serviés consideró que nuestra señora de Chiquinquira podría ser su Juana de Arco que lo libraría de la persecución de los españoles en su retirada hacia los llanos en donde pretendía juntarse con las tropas patriotas y secuestró entonces la efigie el 21 de abril de 1816, la metió en un cajón, la cubrió con lonas de campaña y se la llevó consigo, pero el acarreo del enorme cuadro de 125 centímetros de ancho por 111 de alto se le convirtió en un estorbo porque por razones de seguridad no podía enviarlo en la vanguardia ni dejarlo en la retaguardia y el tenerlo dentro del grueso de la tropa ralentizaba la marcha y en vista de que los realistas le pisaban los talones tuvo que dejar la imagen en el alto de Saname en las cercanías de Cáqueza el 8 de mayo pero aunque se libró de esa incómoda ayuda divina no se pudo liberar de la excomunión que ya pesaba sobre él dictada por la arquidiócesis de Santa Fe de Bogotá desde el día anterior por su acto sacrílego. Recogida la imagen por las tropas del pacificador Morillo fue de vuelta a Chiquinquirá el 25 de julio de ese mismo año. Esa historia de prodigios había comenzado en 1560 cuando don Antonio de Santana, un español que recibió toda la región de Sutamarchán y de Chiquinquirá como encomienda erigió una rústica capilla y pidió al cura doctrinero Andrés Jadraque que le consiguiera una imagen de la Santísima Virgen del Rosario para ponerla en la ermita y entonces el sacerdote se la encargó al pintor Alonso de Narváez que era pues otro peninsular que vivía en Tunja y tres años después ya la pintura presidía el altar del oratorio en donde continuó hasta 1574 año en el que debió ser retirada porque las goteras de la desvencijada iglesia la habían descolorido de tal manera que de la Santísima Virgen San Antonio de Padua y San Andrés Apóstol que la flanquean en el lienzo apenas se distinguían sus desvahidas siluetas entonces el cuadro fue arrumado en el cuarto de una casucha usada por la servidumbre y lo emplearon para todo inclusive como recipiente de espigas de trigo echaban las espigas de trigo ahí hasta que a María Ramos que era la esposa abandonada del hermano de don Antonio Santana que vino de España a buscarlo y lo encontró viviendo con otra mujer le otorgaron ese rancho como vivienda y de casualidad halló el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá al que rescató lo desempolvó lo colgó de la pared y todos los días oraba ante él pidiéndole a la Virgen que se dejara ver un día al término de su rosario matinal María Ramos olvidó cerrar la puerta y Miguel el hijo pequeño de una india que pasaba por allí le llamó la atención sobre la luminosidad que salía de la choza y al entrar María Ramos vio el cuadro sobre el suelo adosado a la pared y los colores de las figuras estaban renovados lucían resplandecientes y de la Santísima Virgen surgía una brillante luz cegadora muy pronto la noticia se regó por toda la región y empezaron a desgranarse los milagros desde entonces y de hecho se convirtió en la advocación de la Santísima Virgen más venerada del país y por eso el 9 de julio de 1919 el gobierno nacional proclamó a Nuestra Señora de Chiquinquirá Santa Patrona de Colombia y el presidente de la república Marco Fidel Suárez le ciñó la corona de reina de Colombia por eso hoy día de su festividad pidamos a Nuestra Señora de Chiquinquirá que proteja al país y lo guía hacia la paz que los colombianos soñamos y merecemos Nuestra Señora de Chiquinquirá bueno ahí está ya Martica buenos días buenas tardes buenas noches a todos los que me ven sí señora ya voy terminando mis estudios ya casi voy a ser doctor van a decir doctor no estamos contentos y doctor si fuente de mu por favor doña fernanda cabal han decidido bueno la aseguradora solidaria AXACOL PATRIA han decidido revocar unilateralmente coberturas de sabotaje y terrorismo a la ciudad de Cali y le echan la culpa al alcalde las compañías de seguro los ricos ellos son los dueños de este país y entonces ahora se lavan las manos que las aseguradoras no llevan años chupando mamando de la teta burocrática esas pólizas que nunca tuvieron que utilizar como ahora las tuvieron que utilizar retira y no pasa nada y el gobierno no les va a decir nada porque como eso es de COL PATRIA de H de estar de solidaria todas esas compañías de seguro son de Santo Domingo y de todos los duros de este país Luis Carlos Armiento Angulo a los que les damos auxilios porque pobrecitos que pecadito ellos no tienen plata los pobres viejecitos y al pueblo clavo se acuerda cuando los blancos se clavaron cuando los bancos se quebraron usted y yo los financiamos tan lindos yo creo que nosotros somos el país más estúpido del mundo no yo no sé si en otros países harán eso que los bancos se quiebran y el pueblo los salva pero cuando el pueblo está jodido los bancos los clavan me acordé de está bueno mamita correo de las brujas correo de las brujas ay me río por no llorar virgencita virgencita cuando nos vas a salvar de todo esto y esos son los que rezan ay no el presidente y todos los marines rezan a la virgen de chiquinquirá y luego viajen así a la virgen no todo el que me diga señor 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 entrará en el reino de los cielos dijo Jesús de Nazaret señor en tu nombre hicimos milagres y dice bueno de aquí no los conozco hacedores de maldad ay a veces duele tanta injusticia cierto duele tanta injusticia tanta seguida una tras otra oiga que la Pfizer de pronto vamos a necesitar tercera dosis dentro de un año dijo Yanelda yo me vacuno una, dos, tres y nos toca vacunarnos ay ahora para acabar de completar mire vergüenza nacional y mundial somos hoy 26 manzanas podridas parece que los asesinos del presidente de Haití son los militares colombianos nuestros héroes nacionales los héroes de la patria ay Jesús Jesús pero todo eso bueno que se sepa que se sepa y que caiga el que tenga que caer bendito sea el señor por la verdad murió Cristo ay Dios mío yo ese twitter yo no escucho y no unos insultos y unas cosas ay bueno entremos en materia más bien bueno el evangelio y el padre eh Aldemar tuvo un error santo no voy a leer el evangelio se los voy a colocar ahí los envío como ovejas en medio de lobos sean pues precavidos como las serpientes sencillos como palomas San Mateo 10 10 y 6 13 no si se los voy a leer cuídense de la gente mire lo que le dice Jesús a sus discípulos cuídense de la gente porque los llevarán a tribunales los azotarán en sinagogas los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos pero cuando los enjuicien no se preocupen por lo que van a decir ni por la forma de decirlo porque en ese momento se les inspirará lo que van de decir pues no serán ustedes los que hablen sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes el hermano entregará a su hermano a la muerte y al padre a su hijo los hijos se levantarán contra los padres y los matarán todos los odiarán por causa mía pero el que persevera y hasta el final se salvará cuando los persigan en una ciudad huyan a otra yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el hijo del hombre va a haber persecución cuando uno habla en el nombre de Jesús lo persiguen pero de verdad no así falseado no bueno lo que les quiero decir es que hoy vamos a escuchar al padre Aldemar tres veces a raíz de su error santo lo vamos a poner escuchemos lo que dijo ayer de la Virgen María él dijo la Virgen le permitió celebrar entonces le celebró ayer y le celebra hoy bueno si dos es mejor a la reina del cielo a nuestra madre celestial cuando le damos honores la honramos adoramos a Dios y honramos a la Santísima Virgen María mis queridos hermanos y hermanas Colombia hoy está de fiesta el país del sagrado corazón de Jesús como es conocido Colombia celebra hoy a su patrona Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá así la hemos tenido desde 1829 cuando el Papa Pío VII proclama a la Virgen María Nuestra Señora de Chiquinquirá como patrona de Colombia mis hermanos los invito a que tomemos el Evangelio propio de esta fiesta para Colombia Lucas 11 27 al 28 digamos juntos Señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén hoy en muchas partes tomarán un Evangelio distinto pero que bueno que de Colombia podamos decirle al mundo que estamos de fiesta que somos cristianos orgullosos de tener a la Santísima Virgen María como nuestra patrona a ella le pedimos nos alcance los auxilios necesarios de las manos de su hijo para alcanzar la paz la reconciliación en el país la justicia social y que nos ayude a buscar los caminos del progreso que ilumine este gobierno que se ha hecho el sordo ante el pueblo que ilumine también a todos los gobernantes en ese tiempo de pandemia tan difícil en nuestro país este Evangelio de San Lucas capítulo 11 nos encontramos con que Jesús está predicando hay un gentío enorme pero alguien quiere congraciarse con él eso representa a toda la gente que le gusta echarle barniz a otros y dice dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron y el Señor va más allá de un elogio y hace una exigencia una exigencia para nosotros dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la cumple miren como el elogio se devuelve y se convierte en exigencia para todos como se alcanza la felicidad escuchando la palabra de Dios acogiendo la palabra de Dios en el corazón y llevándola a la práctica de ninguna manera es un desprezo la Virgen María pues es ella el ejemplo de acogida de la palabra la acoge también que Dios se encarne en su seno que la palabra toma carne de su vientre y la cumple cabalmente acompañando a la palabra encarnada hasta la cruz y luego acompañando la iglesia en la espera del Espíritu Santo en el Pentecostés mis hermanos es la oportunidad para decirles que la Santísima Virgen María siempre ha querido que estemos unidos a su Hijo amar a la Santísima Virgen María es amar a Cristo es amar la Eucaristía amar la gracia amar los sacramentos y amar a Cristo nos lleva a amar a la Santísima Virgen María como nos sentimos exigidos nosotros cuando nos preguntamos que tanto acojo la palabra no solamente la escucho la medito escucho la reflexión que tanto la acojo en el corazón y me esfuerzo por vivirla cada día porque la tarea de evangelización es que este evangelio lo asumamos lo meditemos pero que lo vivamos nos esforcemos por permitirle a Dios que a través de su palabra ilumine la cotidianidad nuestra pido a Dios y la Santísima Virgen María nuestra Señora de Chiquinquirá que no solamente bendiga Colombia sino a cada uno de ustedes que recibe esta reflexión oren por mí yo oro por ustedes es un jueves vocacional oremos por las vocaciones oremos por el Papa por los obispos por los sacerdotes Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga nos acompañen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración bueno gracias Padre mire el Padre nos hace esta otra reflexión hoy lo vamos a escuchar tres veces hoy como no lo escuchamos ayer entonces mire escuchen esta reflexión quiero dirigirme a ustedes mis hermanos hermanas porque tengo una preocupación muy grande en mi corazón como sacerdote como ciudadano porque estamos viviendo unos momentos críticos en esta pandemia Ibagué está sin medicamentos sin camas sin la forma de atender a los contagiados de COVID y no solamente Ibagué sino toda la nación pero la preocupación del gobierno del estado es reactivar la economía dar apertura a todo y especialmente creo que el 12 de julio están obligados los niños a regresar a los colegios a las escuelas en clases presenciales yo personalmente no me he atrevido a abrir todavía la catequesis presencial para niños no hemos querido abrir a reuniones con grupos apostólicos porque preservamos la vida porque lo primero son las personas yo quiero llamarlo de verdad a ser conscientes de que sus hijos son un tesoro que ustedes como padres deben de cuidar que les han dicho los profesores ya están vacunados y que saco yo con que mi vecino esté vacunado y yo no será que la vacuna pasa por osumosis de el profesor al estudiante ustedes mismos se dan cuenta que los niños entre ellos no se cuidan yo no me imagino la emoción que van a sentir ellos en el momento de encontrarse quitándose el tapabocas abrazándose compartiendo un helado que consumen entre 3 y 4 niños que con su inocencia y su solidaridad lo van a compartir ellos se contagian y llevan el contagio a sus familias quien los va a atender donde están los medicamentos donde están las vacunas escuchaba hablar a alguien en estos días la inmunización del rebaño no se hace en 6 meses dura varios años por tanto quiero llamarlos a ser conscientes de la situación que estamos viviendo cuiden sus hijos si nosotros queremos cuidarlos a ustedes cuidar su familia ¿por qué no cuidarse ustedes? quiero llamarlos desde aquí también a usar bien los tapabocas a ser responsables con su salud a ser responsables con la salud de los demás en todos los ambientes tenemos que aprender a cuidarnos ahora la responsabilidad es nuestra ya no estará la policía ya no es el gobierno ya no son los médicos somos cada uno de nosotros somos responsables no solamente de mi salud sino de mi familia y de toda persona que me encuentro en la calle en los establecimientos públicos yo les digo si yo fuera padre de familia yo no enviaría mis niños mis hijos a los colegios y las escuelas preferiría incluso que perdieran un año de estudio un año lectivo prefiero un año lectivo perdido y no perder la vida de un niño o de una familia bueno ahí está el padre dándonos su opinión yo también pienso lo mismo más vale perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto estos son temas de peste de pandemia como dice el padre los niños ellos hay unos muy juiciosos que usan el tapabocas pero los niños juegan los niños comparten los niños no 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 y más los colegios de nosotros que son asquerosos no nos vengan a decir que tenemos ahora vienen a decir que ahora viene la ministra también nos cree estúpidos a decirnos que tenemos los super colegios cuando sabemos que tenemos unas ratoneras de colegios porque eso es realmente lo que toda la vida hemos tenido ahora si la reflexión del día miren escuchen hoy el padre trabajó por tres que maravilla mis queridos hermanos y hermanas el día de ayer tuve una equivocación y celebré la misa de nuestra señora Chiquinquirá pensando que era nueve hoy repetimos el evangelio hoy si es la fiesta y pues bueno Dios quiso también permitirme celebrar a la santísima virgen nuestra señora de Chiquinquirá dos días tal vez la intercesión de la santísima virgen María será más efectiva para Colombia y para nosotros como ayer meditamos el evangelio hoy los invito a tomar el texto de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo uno versos tres al seis y once al doce es un himno cristológico pero antes de meditarlo digamos juntos señor Jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y Dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén ese himno cristológico de San Pablo comienza alabando a Dios que es padre nuestro señor Jesucristo padre nuestro que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales toda bendición mis hermanos llega a nosotros a través del hijo el gran intercesor todo llega a través de Cristo y a través de Cristo a través de la iglesia porque porque la iglesia es el cuerpo de Cristo todos lo recibimos del padre por Cristo y por la iglesia y lo recibimos para ponerlo todo al servicio de los hermanos para poder consolar a los que están tristes para poder levantar a los que están caídos para poder ayudar a construir el reino de Dios porque el padre nos ha elegido en Cristo desde antes de la creación del mundo ya estábamos en los planes de Dios y nos escogió y nos llamó para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor por tanto la vocación de todos nosotros sacerdote religioso religiosa fieles laicos es una sola en la vocación a la santidad la cual no se puede lograr sino mediante el camino del amor mediante el camino de la caridad y solamente ama aquel que ha recibido a Cristo en su corazón él nos ha destinado en Cristo dice San Pablo por iniciativa suya a que seamos hijos pero ese hijos que inicia en el bautismo pero que no es suficiente y yo digo no es suficiente quedarnos con el rito del sacramento del bautismo solamente sino que continuamente debe ir creciendo esa condición esa conciencia de ser hijos comportarnos como hijos y como hermanos para que el reino de Dios vaya siendo efectivo por la fuerza del amor que no es otra cosa que la fuerza del espíritu que actúa en nosotros todo esto para la gloria de su gracia para que Dios sea mostrado enaltecido a través de nosotros y de nuestra vida por medio de Cristo nosotros que estábamos perdidos hemos recobrado la gracia hemos recobrado la bendición y esperamos un día ser alabanza de Dios para su gloria mis hermanos el Señor nos ha destinado la santidad y María se nos ha adelantado ella es modelo de santidad porque ya está gozando de las primicias del reino junto a su hijo María modelo de la iglesia nos llama a vivir como ella y a estar un día junto a Jesucristo en el cielo yo sigo diciendo que el evangelio que hoy meditamos Lucas 11 27 28 nos lleva a apropiarnos del evangelio a asumirlo en nuestra vida y a comprometernos a vivirlo porque solamente así se pueda la transformación de la persona de la familia y de la sociedad Señor Jesucristo gracias por darnos en la Virgen de Chiquinquirá nuestra patrona nuestra protección ahora te pido por su intercesión que me vacíe de mí me llene de ti y me hagas un don para ti y para mis hermanos pido a Dios a la Santísima Virgen María que nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración gracias al Padre Aldemar Durán el párroco bueno hoy lo tuvimos el párroco de San Francisco de Asís en Boquerón bueno le damos gracias a Dios por la vida del Padre Aldemar que siempre nos acompaña con sus reflexiones bueno voy a aprovechar para saludar unos amigos que están conectados a Julián Quincha gracias a la gente que están en España a Martica que está allá en Ginebra Suiza saludo para todos ellos nuestros amigos en Pereira también por ahí tenemos a don Jesús Graterol que está pegado muy tempranito desde el Zoom ahora entramos por el Zoom por el Twitter por el Facebook por allá y por más allá mejor ya está por debajo de la puerta dijo un amigo como las cucarachas don Jesús está en Trujillo Venezuela bueno así funciona esto la tecnología una promesa de Dios ayer hablábamos precisamente vino por ahí nuestro amigo Rodolfo muy querido desde Chaparral el crédito de Chaparral compartíamos con unos amigos muy queridos en Ibagué y hablamos de eso sed santos como vuestro Padre Santo la gente dice no yo no soy un santo el que no sabe para dónde va ningún bule sirve yo me levanto ahorita y que me paro allí en la quinta y me paro ahí pasan 30 40 rutas de buses y a las 10 de la noche estoy parado ahí harto de tierra y no he ido a ningún lado pero si yo me levanto hoy y digo voy ahí donde tengo que ir a que me arreglen una muelita a la clínica la nuestra entonces me paro allí en la cuarta y cojo la ruta 9 la 11 la 5 la 1 ya sé que me puedo bajar en Panamericana que me sacan una radiografía que me voy a pata el que sabe para dónde va cualquier bus le sirve porque utiliza todas las herramientas que Dios le dio lo mismo pasa con la santidad si yo digo no es que yo voy a ser el mismo yo nací para ser un hijo de puerca pues usted toda la vida va a ser un hijo de puerca pero como me dicen a mí cuando me molestan le digo yo hay que aspirar a ser papa para llegar a Monaguillo así de sencillo no le puedo poner si yo le pongo la meta a llegar a la punta alta de la montaña quizá llegue a un pedacito de la montaña pero si yo le pongo el ojo al águila que pasa por encima de la montaña quizá llegue a la mitad de la montaña es las metas y ayer vi otro meme que me llamó la atención no permita que nadie le ponga metas solo Dios las metas que Dios me pone a mí son altas y son de perfección humana de calidad humana de ser un buen administrador de los dones que Dios me ha dado de los dones personales y terrenales entonces uno es el que decide qué hace con su vida y con todo lo que Dios le ha dado y Dios le pone a uno personas en el camino lo que usted llama angelitos o llámelos como lo quiera llamar amigos compañeros parceros bueno yo sigo con mis temas de hoy porque hoy les traigo muchos temas oiga hoy yo me hubiera puesto de acuerdo pero esos son los militares ya estoy viendo aquí los las fotos de que los señores que capturaron como presuntos asesinos del presidente de Haití son colombianos ay no sus palameras vergüenzas dicen las abuelas y por aquí yo les iba a traer otra noticia descubren red de policías y militares que revendían vacunas hasta un pastor evangélico cayó ahí ahí tengo la noticia se la voy a publicar yo las publico en el chat porque para que después no digan que son inventos míos al menos yo yo hago lo de los loros repetir lo que pero esos son los medios de comunicación y esto está en ecos del conveima ayer alguien me llamó y me dijo monaguillo usted dijo el toque de queda que ese toque de queda chimborrio que de la una a las cinco de la mañana parece ser parece ser no se preocupen por el toque de queda chimborrio mire mi hermano en este momento está en la clínica la nuestra tiene un derrame pleural mi hermano está malito anoche anoche me llamó mi hermana mi sobrina y me escribió y me dijo tío lo que más me duele es ver llorar a mi abuela yo sé yo sé que mi madre se está muriendo de tristeza por eso le dije a mi hermano luche luche no hay clínicas necesita un neumólogo urgente pero que como no hay convenio con aquí que acá ya que pronto lo llevan ayer estuve en una reunión de regalate un minuto a las cinco de la tarde 380 personas conectadas en UCI en Cúcuta y ustedes saben que de Cúcuta llega mucha gente de Venezuela está muriendo la gente de SIDA está muriendo la gente de otras enfermedades porque no hay cama para tanta gente yo le dije a mi cuñada yo soy un milagro yo soy un milagro ustedes saben que yo estuve hundido en el alcohol y que tuve unos problemas muy graves y por la misericordia de Dios pero tuve que ir a una fundación tuve que pasar por la picota seis meses o sea no me recuperé así facilito me tocó pagar y por eso ahorita me reía cuando Yanelda decía que Pfizer que la tercera cuarta vacuna yo me pongo todas las vacunas que saquen estamos peleando con una peste con un virus que mata gente Colombia ha matado más de 100 mil personas y en el mundo más de 4 millones y la gente hace lo que sea miren los enfermos de cáncer yo siempre los pongo de ejemplo porque vivo aquí con ellos hacen lo que sea les quitan la pocheca les quitan las dos pochecas les quitan las pestañas y les cae el pelo les recortan el intestino lo que haya para vivir yo haré lo que sea para vivir yo quiero vivir a un amigo mío le gusta mucho esa canción qué bonita es esta vida aunque a veces duela tanto qué bonita es esta vida ah sí ah yo estoy amañado aquí ah no yo no me quiero morir yo estoy amañado yo no sé don Jesús si estará amañado creo que sí él está amañado también estamos amañados aquí con todos los dolores porque es que esto quien dijo que vivir era fácil quien dijo que aquí veníamos a recochar a pasar la chévere bueno ahí les dejo ese tema ah no les mostré la bueno pero ahí se los publiqué no quiero mostrarles una historia bonita es que solo malas noticias Dios mío oigan que un concejal Ricardo Sarta del Centro Democrático tenía un debate en el consejo de Ibagué había citado a la Secretaría de Salud oiga la Secretaría de Salud está atendiendo en la 15 con cesta tiene una oficina 75 millones de pesos pagamos usted y yo para que ella tenga una oficina bonita la Secretaría de Salud tan linda ¿cierto? está chévere plata suya y mía y este señor la citó pero resulta que no pudo venir ¿sabe por qué? porque el señor estaba en Santa Marta en la playa esa noticia la escuché en onda divagué en el pulso político estoy diciendo ¿de dónde? ay disculpen tengo que ponerme un espadrapo en la boca para que no decir groserías pero oiga para que miércoles se hacen elegir concejales y les estamos pagando si se van para la playa tocó aplazar es una irresponsabilidad señor Ricardo Sarta y no me dé disculpas no y sí porque soy bagreño yo le pago el sueldo a usted con mis impuestos y usted es un sinvergüenza yo por eso les digo todos los del centro democrático empezando por el jefe de ellos son una parranganada lo peorcito de la política está con ellos eso es una cloaca primero fue el partido de la U de U y después fue el centro de docrático y ahí están los resultados tal para cual bueno después de por lleno total en las UCIs proponen cerrar a Ibagué 14 días no se les haga raro que tengamos que encerrarnos 15 días en cuarentena bajo llave todos porque la gente ayer vi gente en la calle la gente anda sin tapabocas cuando van a hablar se quitan el tapabocas es cuando hay que ponérselo porque usted escupe saliva y me la tira en la cara y me pega el virus la peste ayer estuve viendo en seme y una explicación muy buena sobre lo que dijo la corte la comisión de derechos humanos y hay que aclarar muchas cosas hay mucha desinformación y el gobierno está feliz no que no violamos los derechos humanos que no es que pura paja oiga el Tolima 10 personas han muerto asesinadas en los últimos días dos masacres una en el espinal y otra en Ambalema murió una señora por allá asesinada no se donde un señor que acababa de ganarse la pensioncita de policía lo mataron en el espinal Virgen Santísima quiero aprovechar para rendirle un homenaje porque hoy van a enterrar a Rafaela Carrá una mujer que yo siempre he admirado me encanta su música su estilo vamos a ver una entrevista con ella vamos a rendirle un homenaje a esta gran mujer vamos a ver una entrevista que le hicieron a ella para conocer algo de la personalidad de esta mujer una mujer con una personalidad arrolladora ah mire con don Francisco ya tenemos con nosotros para poder conversar a Rafaela Carrá para darles algunos antecedentes cantante y bailarina italiana estrella internacional de la televisión europea atracción principal en las películas musicales italianas españolas y francesas viajó de Roma a Santiago con 200 trajes para que se está usando tan poco 26 acompañantes y 6000 kilos de sobrepeso originalmente morena se la considera en Europa como una de las más completas showwoman canta baila sabe coreografía y tiene una maestría en darle ritmo a sus espectáculos desde su aparición en el famoso programa canzonísima de la televisión italiana impuso un estilo de actuación basado en el ritmo vertiginoso y en un constante movimiento tiene buen estado físico Rafaela hace mucha gimnasia si no no se puede hacer lo que hago yo si somos muy atléticos se dice así si porque tenemos todos los días por lo menos cuatro horas de ensayos todos los días si como un equipo de fútbol somos once entonces lo que he llevado aquí yo si es un show completo no canto solamente canto bailo y por eso necesito presentar un espectáculo tan grande como yo hago normalmente en Europa me molestaba venir aquí en Sudamérica por primera vez llevando un trocito de nuestras posibilidades o sea traen una cosa el máximo de lo que tiene o una cosa pequeña no, no me gustaba traerla pequeña ah, traen digamos el espectáculo tal cual como lo hacen aparte algunos digamos hierros que contienen una estructura donde se hace el espectáculo que puede ser también montado sin estos o reemplazado por algunos elementos parecidos pero hablemos un poco así de la familia ¿tienes más hermanos? si, tengo un hermano muy guapo si, cantante también artista no, canto solo yo en la familia para todos y el papá por ejemplo ¿a qué se dedica? bueno mi padre tiene una una gran hacienda de ¿cómo se dice? para el italiano una campaña con el lá una factoría de muque bovini suini formaggi formaggi y todo venden quesito y todo esa cosa de una factoría pero no la conduce él, la conduce su hermano al hermano si y nosotros vivimos en Roma ya mi hermano trabaja en la moda en trajes por chicas y chicos blue jeans y yo canto bailo y organizo sobre todo toda la vida de 30 personas que trabajan conmigo todo el año bueno con tanto trabajo cuatro horas al día de ensayo ¿no hay marido? bueno tengo un novio marido no porque hasta que no tenga un hijo prefiero no casarme y sentirme libre también si al mismo tiempo soy muy liada a esta persona porque decidirlo todos los días de una forma es más es más ¿cómo se puede decir? pegado a esta se quiere más a la persona ¿pero es un novio nuevo o un novio antiguo? no, no bueno es joven si no bastante tiempo por eso digo yo ¿sí? ¿cuánto tiempo estás de novia? casi siete o ocho años no lo sé no lo cuento más siete o ocho años pero es un novio especial porque produce mis canciones escribe canciones es periodista crítico musical y tiene su vida en la música al lado mío pero nunca viene conmigo por ejemplo pero trabajamos juntos en la creación en la creación de un LP nuevo de un espectáculo nuevo y después él se ocupa de sus problemas sus creaciones personales bueno ¿y cómo te ha parecido con estas pocas horas que es primera vez que vienes a Sudamérica? sí primerísima ¿y qué has podido captar? son muy pocas horas que estás acá pero ¿qué has podido captar hasta el momento? ¿era como tú te imaginabas o esto es un poco distinto a lo que tú te imaginabas? bueno Santiago he visto una plaza desde mi hotel mucho tráfico muy parecido a la Italia sí pero lo que he encontrado que pensaba de encontrar pero no estaba segura al final a este punto es el temperamento es de verdad muy parecido me encuentro en mi casa como me encuentro en mi casa en España por ejemplo y aquí enseguida será probablemente porque también hablo un poquito el castellano y será por esto o por la gente que he encontrado he encontrado periodistas muy simpáticos hemos bastante reído ayer y he encontrado a ti que haces chistes uno cada segundo no, es que nos llama por ejemplo la atención que tú hablas muy bien el español porque aquí tenemos bastantes italianos que viven en Chile muchos tienen ferretería otros tienen almacenes pero ellos tienen una manera distinta de hablar no sé si son de otra parte de la Italia pero la gritan cuando dice Rafaela ven pa'cá oye así claro como los andaluces hablan un poco sí, pero ellos no sé si vienen de otra parte de no lo sé me gustará me gustará mucho encontrar mis paisanos aquí en Santiago no sabía que están 30.000 italianos es una potencia increíble hay un estadio italiano hay unas italianas preciosas aquí también mujeres italianas muy bonitas pero la miras tú también se critan ella no sé nunca ha visto cómo hablarían las italianas también hablan así un poco pero son ya señoras de edad porque las jóvenes ¿dónde están? nacen aquí no, han nacido aquí en Chile entonces no tienen ese problema del idioma y ustedes muchachos querían preguntarle tantas cosas a Rafael ahora todos miren así los caballeros así es que hay una cosa tenemos que aclarar una cosa tenemos que aclarar una cosa muy importante y saco la cara para los tres varones que están acá es que usted se ha hablado todo señor yo estoy con la boca llena de preguntas y cosas para hacerlo tomamos la palabra entonces señor Navarrete primero usted por favor bueno yo en primer lugar quiero felicitarla felicitarla es decir muy personalmente porque tuve el gusto de verla actuar muchísimo en esos programas que se pasaron de canzonísima y me llamó la atención la velocidad con que actúa sus desplazamientos esa coreografía el coreógrafo de ella es santiagueño es terrible es un niño terrible pero tiene un gran sentido del humor es fantástico me gusta mucho muchas gracias si hay alguna pega en Italia de otra cosa esto va muy en serio que estamos captando todos ustedes también a través de la pantalla de televisión de que la Rafaela Carrá no es una diva no es una mujer difícil por el contrario es muy asequible muy extrovertida muy simpática muy jovial así es que y eso es verdad Rafaela eso es muy importante para nosotros para que lo sepa para siempre no es verdad bueno ahí tienen ustedes la historia una mujer maravillosa una mujer sencilla profesional cuatro horas diarias de ensayo si ve que el triunfo no llega porque sí porque ella se levantaba a ver qué hago ahí estaba con Leo Danci ve tan chévere eso fue como una entrevista en Chile ella vino también a Viña del Mar claro ella estuvo en Viña del Mar y lo que ella dice claro ella en televisión era arrolladora una showgirl se llama no sea la mujer show ver a esa mujer a mí me encantaba toda la vida me va a encantar verla uno se quedaba así es que verla bailar como se retorcía pero si es que uno se da gratis cuatro horas diarias de ensayo cuatro horas en la vida el triunfo no se logra así estoy viendo aquí un informe que echaron de la alcaldía a unas personas que habían descubierto o que les confirmaron que habían conseguido diplomas falsos bueno yo quiero cerrar ah bueno les quiero dejar un tema el padre Alberto Linero la verdad yo no he visto la entrevista véanla después porque no hay tiempo suficiente el padre Alberto Linero se sentó ambos son ex sacerdotes con Alberto Cutié a charlar a conversar ahí les pongo el link porque a mí lo que no me gusta de Alberto Cutié es que salió diciendo que la iglesia está jarta de homosexuales y que no sé quién si es de cuándo claro que si homosexuales hay en todos lados entre los políticos en el ejército donde se le quiera mirar y él para justificar que se enamoró de una vieja en Cochinó no 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 doctor Cutié padre Cutié si usted quiso ir bendito si adiós a Dios pues chao que le vaya bien se casó ahora es pastor tiene su iglesia todo su cuento viva y disfrute y eso es válido pero no salga hablando mal y en Cochinando para justificar su decisión por eso me gusta Alberto Linero decía Mauricio Vargas ayer que vio un meme donde el padre Linero era gordito cuando estaba casado y ahora está flaco flaco cansado pero sin ilusiones porque está casado porque tiene mujer que no lo va a dormir en paz no lo que pasa es que él ha tenido algunos quebrantos de salud además está viejo además por salud tiene que adelgazar y claro cuando una persona es gordita y se adelgaza le recoge yo estoy pensando cuando baje todos estos 90 kilos donde voy a esconder todo este cuero pero bueno eso forma parte de la vida ahí les dejo el link para que vean la entrevista yo no la he visto no sé de qué hablan de lo que hablan pero sé quién es Alberto Cutié y sé quién es Alberto Linero voy a mirar qué otro temita porque me toca así porque hay muchos temas ay voy a saludar de cumpleaños ah el periódico Kerigma el periódico Kerigma está ahí ya se lo voy a colgar para que lo puedan leer aporten ayuden el periódico Kerigma ahora está en las redes déjenme mirar a ver dónde está el link ay hoy a las 3 de la tarde por la página de Univagué el entierro de Doña voy a colocarle la nota muy lindo el perfil de la señora Fabiola Sabogal de Meñaca la señora la fundadora de SIDA de la universidad de Ibagué con toda la plata del mundo pero lo que hablan de ella una gran mujer una señora dulce una señora cristiana fundadora del jardín de los abuelos y hablan con una dulzura de ella quién era como ser humano qué bonito cierto hoy a las 3 de la tarde por la página de la universidad de Ibagué a las 3 de la tarde son las exequias la misa exequial de Doña la página es un Ibagué duco barra exequias Fabiola de Meñaca bueno voy a estar pendiente a ver si la puedo transmitir el reenlazar bueno personas que han hecho a Ibagué a la Ibagué grande era la esposa de Santiago Meñaca fundadores de SIDA una gran empresa empresarios de toda la vida gente buena que no solamente ha hecho crecer a Ibagué sino que ha hecho empresa en Ibagué bueno pues gracias por la vida de una mujer caritativa buena bueno se van yendo se van yendo pero hicieron la tarea eso es lo más importante yo quiero mirar acá ah les dije del querigma ay Dios mío no digo que es que yo me emociono que bueno me encanta cuando uno habla de estas personas que se fueron yo siempre he dicho a mí me enseñaron que no hay muerto malo pero hay personas que cuando se mueren dejan huella y como dice un amigo mío es mejor que digan que pesar que se murió y no gracias a Dios se murió mira ahí está el periódico entonces se lo voy a colocar en el chat para que ustedes lo puedan ver querigma del mes de julio les voy a dejar aquí estoy colocando en el chat de una vez el enlace para que lo puedan ver virtualmente el querigma del mes de julio están cumpliendo años voy a mirar acá mi mi cronograma bueno así pronto pronto apareció también ahí en el querigma aparece la la ¿cómo se llama? la así se mira ahí voy a ponerles es que estoy mirando acá les quiero buscar cumpleañeros cumpleañeros no tengo estos días pero si tengo mire ahí están todas las los temas un año ya de Monseñor Roa como pasa el tiempo ¿no? que hace que se posesionó ah mire ese es el que les quiero mostrar porque ahí están los cumpleaños de sacerdotes que el padre Juan Carlos Corzo el 13 la Virgen del Carmen Julio César Rusi el 16 José Norbey Betancur y Nelson Trollano el 16 de ordenación y mire quienes se fueron a entregarle cuentas al creador el padre Julio César Méndez mañana su aniversario murió hace 10 años mire ya como pasa el tiempo y el padre Raúl Darío Bejarano el 27 de julio del 2018 mire ahí está todo eso lo encuentran en el periódico querigma ahí les estoy colocando el link para que ustedes lo puedan bueno no tengo más cumpleañeros de por ese lado pero si vos déjenme voy a mirar Ricardo Abril Martínez tengo aquí regálenme un minuto voy a bajar para que ustedes sigan mirando el periódico ahí está el periódico querigma Ricardo Abril Claudia Berbeo Carito Villamil Olga Arango Hurtado Carlos Osorio del Miro Bocanegra vean Andrea Abril Carlos Julio Guzmán Bonilla Pablo Humberto Cáceres Víctor Hugo Gracia estos son los del de 9 voy a mirar a ver quiénes están de cumpleaños este fin de semana voy a mirar acá mi listadito Esperanza Tobar Calo La Armerita vea Álvaro Iván Cuervo Marina Aranjo Wilson Anor Medina Damián López Giovanni Vidal mira Choco Choco está cumpliendo años vea representante de la cámara mañana Rubi Valdés Gutiérrez Oscar Eduardo Escandón vea Oscar Eduardo uy ya 37 años muchachón Marta Cecilia Flor Osorio José Elber Hernández vea Yolanda Zapata Belén Cruz vea Belén también tiene cumpleaños Jairo Álvarez gestión nacional de equipos industriales vea Mauricio también está cumpliendo años Eugenio Noreña Edwin Torres Quesada eso ya es el 11 Mauricio Caicedo Julio César Acosta Nina Barbosa Camila Andrea Huitrago Jimena Fernández Adrián Rodríguez Alejandro García Sterling Perdomo ya el 12 bueno esos son algunos de los cumpleaños yo me voy me voy pero los voy a dejar con con las efemérides bueno siempre les digo feliz fin de semana cuídense esto no es tiempo para ir a tomar para beber para nada mejor encerraditos que enterraditos yo soy Carlos Gómez el Bonaguillo vivan este día como el primero como el único como el último que Jesús y María los bendiga bendiciones para todos miren más efemérides mirada al pasado mire que personas que hay artistas Mercedes Sosa ay se nos fue este hombre maravilloso bueno escúchenla las efemérides muy tristes muy dolorosas a este hombre que asesinaron un 9 de julio Facundo Cabral un poeta me encantaba bueno efemérides efemérides Dios los bendiga los guarde chao chao ahí los dejo con la mirada al pasado con el capi Hernando Romero mirada al pasado RCN nosotros subimos el 7 de agosto como podemos ustedes ponernos a marchar primero el despegue o las zonas de extensión como lo llaman la ley el 9 de julio de 1998 en un hecho inusual en la historia del país el presidente electo Andrés Pastrana se reunió en las selvas del Caquetá con el líder de las FARC Manuel Marulanda Vélez tiro fijo un mes antes de su posesión como jefe de estado bueno y si el señor presidente para la instalación de la mesa va a hacer presencia ese día yo también hago presencia ese día y dejamos las mesas instaladas hoy Argentina conmemora su día de la independencia el 9 de julio el congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana en 1816 en el congreso de Tucumán se firma el acta de la independencia mediante la cual las provincias unidas del río de la plata se independizan de España mirada al pasado RCN en un 9 de julio pero de 1971 el desbordamiento de los ríos Magdalena y Putumayo causa la muerte de 800 personas y deja a más de mil familias sin hogar el 9 de julio del 2006 Italia y Francia disputaron la final del mundial de Alemania en el estadio olímpico de Berlín en la definición por penales los italianos lograron su cuarta copa mirada al pasado morir es devolver lo que Dios nos confió es decir alivianarse para continuar ascendiendo en la eternidad me gusta el mar y el fuego un día como hoy en el 2011 fue asesinado en Guatemala el trovador argentino Facundo Cabral si dejaste algo que valiera la pena un hijo lo que sea la sonrisa de alguna gente cuando recuerda tu nombre entonces no pasaste mal en 1956 nace el actor estadounidense Tom Hanks ganador de dos premios Oscar por las películas Filadelfia y Forrest Gump si no creyera en la locura y el 9 de julio de 1935 nació la cantante argentina Mercedes Sosa su voz llevó un profundo mensaje de compromiso social a través de la música folclórica de Latinoamérica no sé que es lo que pensaba mi mamá pero mi mamá no quería que yo cante en la radio dejarla la maratita que cante a lo mejor eso les cambia la vida a ustedes y fue verdad nos cambió la vida a todos una de las voces preciosas de la música contemporánea hace 86 años nació Mercedes Sosa la legendaria intérprete argentina y también recordábamos que hace 10 años fue asesinado otro importante artista argentino el trovador Facundo Carbaral hoy precisamente día de la independencia argentina Yaneta Mercedes Sosa yo soy de esa generación Capi si claro grandes canciones también apasionada defensora de los derechos humanos no no no